Es inaudito, este, pues lo que voy a comentar, espero que se queden, voy a hacer un video muy rápido, no tan tardado, pero estoy hablando con mi amigo Rancherito Calibre 58, obviamente hasta, dan ganas de llorar a veces, verdad, la tristeza a veces, como es las cosas para ciertos personajes que de pronto queremos salir adelante, no, queremos luchar por la vida, queremos hacer algo diferente, algo mejor, se suscitan algunas cosas, hay cosas que nosotros como, yo como empresa no puedo decir, porque pues obviamente son cosas que no me pertenecen, pero también, este, y lastiman al negocio, pero lo que yo sí tengo que constar, tengo que decir y completamente bien, bien, bien directo es, la situación es, es algo, se puede decir complicado, ya no con Rancherito, sino con sus empresas, personalmente, Rancherito ha estado siempre en la postura, se ha salido de control a veces, de contexto, que hay unas cosas que ha dicho, que ha afectado a su público, aquí en Estados Unidos, principalmente, pero obviamente eso, pues no ha hecho que quita el dedo del renglón, de echarle una mano, de poderle sacar su permiso, su visa, que ahorita pues estamos con lo del pasaporte para el día de mañana, y por supuesto, la internación en Estados Unidos, entonces, yo pienso, permítanme ahorita si la gente quiere que lea sus mensajes, ahorita no los voy a leer, voy a hacer una plática breve, verdad, y ya después leo algunos mensajes, de la raza que esté, este, por ahí, con, eh, que quiera pues que comentemos algo al respecto, de todas maneras, les agradezco mucho a la gente que me da un like, y los que comparten, pues muchas gracias, oiga, por todo el cariño, verdad, este, y por ahí, pues de igual manera, se va a suscitar y a prestar a mensajes de personas que digan que soy doble cara, que no tengo palabra, que lo que siempre han dicho, ¿no? Que estoy pelón, que, que ya no canto, que estoy viejo, que el grupo ya no sirve, que mis canciones ya no llegan, que por supuesto, ya no sirvo para, para nada, y pues todos los comentarios son bien, bienvenidos, ¿verdad? a este, pero aquí, pues, la situación es, no es tan, tan, tan sencilla. Gracias de antemano a los amigos de Tierra Cali, los compañeros por ahí, que de hecho, pues, están disfrutando el tiempo por ahí también para darnos la cita el próximo viernes, que vamos a empezar a chambear, por supuesto, a trabajar, y vaya la rebundancia, nos ha ido súper bien, gracias a Dios, a toda la gente de México, de Guatemala, de Honduras, de El Salvador, toda Centroamérica nos apoya bastante, y gracias a todos por los regalos que me dieron también, me regalaron un cinturón, yo regalé mi sombrero y mi cinturón, y por supuesto, mucha gente me dio algunos regalos, por ahí, gracias a los que me dieron abrazos, las mujeres que me dieron besos también, muchas gracias, de antemano, ¿verdad? este, puro para adelante, así es, voy a ver si hay un poco más de luz, creo que sí, ahí está, para ver un poquito más clarito, ¿verdad? este, yo sé, y quisiera que se reportara a la gente que verdaderamente es fan de Rancherito Calibre 58, porque obviamente, pues, muchos fans que son de Calibre 58, pues, han pensado que yo he engañado a Rancherito, que no, que estoy jugando con él, que yo lo que quiero son unos likes, algunas compartidas, pero, lo que sí les quiero comentar a todos, antes de cualquier cosa, y que ahorita vamos a cerrar este video con el bloque de lo que yo les quiero decir, no tengo mucho tiempo para hacer el video, la verdad, estoy muy correteado de tiempo, estoy trabajando en la computadora, tengo que bañarme, este, echarme un baño para descansar, porque mañana me voy a ir al gimnasio temprano, quiero bajar de peso, quiero hacer un par de cosas más diferentes a lo que siempre hago, entonces, este, pues, no, no quiero, no quiero, este, retrasarme, dice, pero, aquí, ya, ¿por qué no transmites cuando haces concierto, Tierra Cali TV? José Cardona, amigo, no transmito, porque no quiero que la gente vea lo mismo de siempre, usted sabe que el show está preparado, y empezamos con las mismas canciones que terminamos cada día, entonces, si yo transmito cada día, pues, la gente se va a dar cuenta, debe decir, ah, pues, sigue la canción fulana, ya no se oye igual, luego, aparte, el audio en vivo no se escucha bien a través del celular, se oye muy distorsionado, este, ya vamos a transmitir pedacitos chiquitos nada más, y, pues, la otra parte es que, pues, sí transmitimos cuando estamos haciendo las fotos del grupo, y que estamos ahí con los muchachos, echándole ganas ahí, este, a apoyar a nuestra gente, darle un abracito, darle el, por ahí, pues, simplemente el, el, este, el autógrafo, ¿va? Entonces, pues, ahí está, ¿verdad? Pues, ahí agradecido, mira, alcancé a leer un mensaje aquí rápidamente, en Salud Body también, me dicen, dicen, dice aquí, Israel Iscoy, dice, ya no te queremos ver aquí en Guatemala, bueno, pues, yo, yo sé que es una versión tuya, tal vez eres muy fan de, de alguien, de alguna persona que no, no contraste yo con ella, o alguna persona que no me quiera a mí, eh, algún artista que, que no le caigo bien, pero, se respeta tu opinión, nada más que el problema es que me están contratando en Cuilco o en Tenango el 8 de marzo, y tengo que ir a cantar, ¿cómo ves? Tengo que estar allá, viejón, no le puedo quedar mal a la gente que me quiere, la que no me quiera, pues, lo siento mucho, hermanos, ya, como decimos en México, no somos monedita de oro para caerle bien a todos, precisamente, ahí está mi filosofía que ya tengo hoy en día, este, desafortunadamente, afortunadamente, este, mejor dicho, afortunadamente, no somos monedita de oro para caerle bien a todos, y por ahí se nos escapa a algún paisano que no nos quiere ver, y pues, de todas maneras, nos está mirando aquí en, en las redes sociales. Rancherito Calibre 58 sigue, adelante, bendiciones, bueno, que bien, yo quisiera que se, que se dieran a la vista aquí las personas que son fan de Rancherito, bueno, porque lo que les voy a comentar es muy interesante para ustedes, que son fans de este muchacho, Patojo, de allá de Guatemala, y decimos Patojo, para la gente de México, Patojo significa chamaco, para que no vayan a pensar que estoy insultando al muchacho, la verdad, dice, ya olvidaste del que está muy, muy manipulado, bueno, por ahí va la cosa, Humberto Plancarte, soy tu fans, saludos desde Luisiana, saludos, soy Chapín de corazón, pues, oiga usted, que sí vamos a estar incluso, ya visitando ciudades también, donde obviamente hay mucha gente de Centroamérica, de nuestro lindo México, yo me considero una persona que hablo mucho de Centroamérica, porque también tenemos el apoyo Centroamérica, no nada más de nuestro lindo México, México es el primer país nato, y donde nacimos, y es donde nos apoyaron, donde siempre la gente ha estado con nosotros, que es Michoacán, Guerrero, y Estado de México, los tres estados de pie de Tierra Cali, y ahí para adelante ya salimos hacia Colima, luego ya nos fuimos a este, a lo que es Guanajuato, este, también salimos hacia San Luis Potosí, luego despuesito estuvimos también haciendo fechas, curiosamente, en Chiapas, en Oaxaca, y, pues, obviamente luego Estados Unidos, entonces, el país que más, por decirlo así, nos apoyó de inicio, como no, es, perdón, los estados, es Michoacán, Guerrero, y Estado de México, por lo tanto, nunca dejamos de mencionar a nuestro lindo Michoacán, y por lo tanto, le cantamos siempre en cada show, Caminos de Michoacán, a la gente de Michoacán, nunca dejamos de atender a nuestra gente hermosa de nuestro lindo Michoacán. Entonces, pues, de ahí para adelante, obviamente, nos ha apoyado la gente de, de, de Guatemala, la gente de Honduras, de El Salvador, se han dado la tarea de darnos un poquito de seguimiento, y obviamente, pues, hemos tenido algunos fans de todos estos bellos países, súper importante, nada más que la diferencia es que, como yo ya, aparte de ser cantante y compositor, y obviamente productor de Tierra Cali, obviamente, pues, también me siento así como con ganas de producir, este, más grupos, ¿me entiendes?, o sea, de hacer más, más música con otros artistas, y es por eso que aquí, pues, lo que, lo que se va a hablar, o sea, pues, es algo que es más privado, hacia con lo de Rancherito Calibre 58, porque, pues, obviamente, este, necesito aquí que estén los, este, los seguidores, que estén los seguidores de Rancherito Calibre 58, que nos acompañen esta noche, que estén con nosotros, que se puedan quedar, que vamos a hacer breve el video, el live, para que, pues, la gente pueda estar aquí con nosotros. Hola, Coco Liso, me dice Ever Guzmán, bueno, pues, ahí está, Coco Liso, Coco Liso, así me dice, ya es como un show, pues, dice, dice, ahí está lo malo, no se te ve, va la formalidad, muchos, te tenemos, te tenemos, aprecio, aprecio, pero, decías una cosa, terminas diciendo otra, la verdad, no te dejes manipular de eso, el bueno, de ese bueno para nada, del ranchero, híjole, no, pues, entiendo tu postura, paisano, entiendo tu postura y tu preocupación, verdad, este, pero, aquí la situación es de que, ahorita les voy a platicar, el cierre del video, de por qué Rancherito, y estuvo tanto tiempo, de, así, desmejorado, también, estuvo desanimado, hasta ahorita está súper jodido, y la verdad, honestamente, el público y el pueblo lo tiene que saber, el pueblo de, de su país, Guatemala, porque realmente, pues, yo sé que a México, a lo mejor, no le interesa mucho, a la gente de Estados Unidos, a mí, en lo particular, me interesa, porque lejos de, el trabajo que tenemos que lograr con él, que es muy complicado, lejos de eso, también, eh, somos amigos, y yo creo que los amigos, se conocen las malas, ahí es donde están los amigos. Rancherito le habla, ayer les comenté, que le estaba hablando a Pepe Garza, Pepe Garza es un, un promotor, eh, de lo mejor en Estados Unidos, uno de los mejores promotores, vaya, y obviamente, descubridor de grandes talentos, grandes artistas, no voy a mencionar algunos, porque faltaría mencionar muchos, entonces, mejor, de grandes artistas, de grandes, eh, evolucionadores de música, ¿verdad? Pero aquí la diferencia es que Rancherito, eh, pues, es un muchacho que, obviamente, tiene muchos sueños, y causa los sueños, pues, obviamente, se va a topar con varios paredes, con varias personas, que, obviamente, no lo quieren ayudar, sino, simplemente, lo quieren utilizar. Obviamente, se presta, también, a la idea de que yo soy uno de ellos, ¿verdad? Yo quisiera que, y yo le hablé a Rancherito hoy en la tarde, le dije, ¿sabes qué, Rancherito? Eh, el video que se habló de Pepe Garza, ¿lo hiciste tú? O alguien te dijo que lo hicieras. Tú nomás dime, porque la verdad, ese video que le hiciste a Pepe Garza, donde, donde tú estás diciéndole que quieres trabajar con él, que quieres buscar su apoyo, yo le comenté, eh, hace rato, y le dije a Rancherito, le dije, ese, ese video, si me da en el hígado, si me golpea, porque ese video que tú le hiciste a Pepe Garza, ese video, pidiéndole trabajo, que porque él fue descubridor de grandes talentos, y que, por supuesto, había cerrado un trato con el amigo José Torres, de California, él, eh, pues, te iba a ayudar a ti, o sea, que tú, ese video, ese personaje grande, te iba a ayudar a ti, que te iba a ayudar a sobresalir, a darle para adelante, este, efectivamente, efectivamente, este, lo, 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 lo hiciste, ¿cómo lo hiciste y por qué lo hiciste? Así le comenté yo a Rancherito Calibre 58. ¿Por qué lo hiciste? ¿Cuál fue lo que te motivó? ¿En qué momento te, te dejaste llevar por la pasión, por estar haciendo una llamada indebida? Que, por cierto, primero tendrías que haber hablado con tu servidor, por plancarte, para poder darte una sugerencia y un punto de vista, y una opinión, por supuesto. Y en ese momento, el muchacho, o sea, que yo le estuve preguntando eso, hoy, exactamente, hoy en la tarde, hoy día, martes, este, le estuve preguntando, ¿en qué momento se le había metido en la cabeza haber hecho eso? Yo, lo único que pude, y que les digo con toda certeza, que Rancherito le pusieron la cámara para que él dijera y solicitara eso a don Pepe Garza. Yo creo que Rancherito ni siquiera tiene idea, y lo digo textualmente porque él es un muchacho que está jovencito, no tiene mucha idea del negocio de la música, no tiene idea de quién es Pepe Garza. O sea, a él le dijeron que Pepe Garza era una persona que había hecho muchas, muchos artistas y que era un gran productor. De hecho, él ni sabía, él sigue preguntando en su video, oh, verá que tú me dijiste que él hizo a Espinosa Paz, que descubrió a no sé quién. Entonces, realmente ahí se nota que Rancherito no tenía ni idea de quién es Pepe Garza. Porque Guatemala, hasta Estados Unidos, hay un gran camino. Entonces, usted sabe que por muy famoso que seas acá en Estados Unidos, hay mucha gente que no te conoce. Plancarte apenas, yo creo que lo conoce una cuarta parte de todo el mercado. Y qué bueno, para allá voy, ¿verdad? Porque yo sé que mucha gente nos tiene que conocer a través de la música, a través de la trayectoria de los años de carrera. Entonces, yo le hice pregunta, le hice esta pregunta a Rancherito Calibre 58, comentándole y preguntándole el por qué se le había ocurrido hacer este video. ¿Por qué se le había ocurrido hacerle una solicitud al señor y grande Pepe Garza? El gran cantautor, autor más bien, compositor y creador de artistas. Y obviamente, muy inteligente el señor, de muchos años de trayectoria. Pero obviamente, pues eso, los años de trayectoria no tienen nada que ver, obviamente, con esa solicitud tan descabelladita, tan rápida, tan acelerada, que hizo Rancherito Calibre 58, de solicitar trabajar para Pepe Garza, cuando en realidad el señor no le había ni siquiera sugerido algo. A mí me causó mucho la impresión, donde me sentí de pronto mal, de pronto contento, porque dije, bueno, qué bueno que si el señor Pepe Garza lo escucha y lo hace colaborar. El señor, obviamente, tiene un gran poder dentro de la música y tiene mucha, este, influencia sobre la música regional mexicana. Yo lo primero que me puse a pensar es que Rancherito podría estar ahí y yo no le voy a estorbar. Eso es lo que se me viene a la cabeza a mí siempre, para que la gente lo sepa. Yo jamás le voy a estorbar a un Rancherito Calibre 58 para que pueda estar donde tiene que estar. Vaya, en algún caso me he enfrentado a sus managers, en algún caso me he enfrentado a un Rudy Gamaliel, que no le permití que me grabara un tema mío, que cuando se cierra el telón, que me le iba a poner una tuba jodida ahí, pedorra, ahí para, este, en grabación. En algún caso me enfrenté a Osward también, donde Osward pues estaba solicitando mucho dinero por Rancherito. Esto no es un negocio de Rancherito, señores. Esto es un negocio de las otras personas prácticamente. Así que es muy importante que su público sepa que el muchacho está jodido, que le hace falta un apoyo, que le hace falta alguien que lo ilumine, alguien que lo dirija, alguien que de verdad lo quiera hacer salir adelante. Porque todo lo que le rodea a él, nada menos es para bloquearlo casi. Prácticamente para dejarlo encerrado. Prácticamente para que en cualquier momento el muchacho no pueda expresarse, no pueda decir lo que siente. Entonces, para lo de Pepe Garza, a mí sí me incomodó mucho. Obviamente me incomodó, porque obviamente es un asunto de discografía, donde pues yo soy discografía de Rancherito. Prácticamente soy quien está cumpliendo para traerlo a Estados Unidos. Estoy cumpliendo. Y por supuesto que ese tipo de cumplimientos tiene un sentido recíproco. Nosotros tenemos que hacer canciones, tenemos que hacer música, tenemos que hacer contenido de redes sociales, tenemos que hacer videos, tenemos que hacer gira con Tierra Cali o con otro artista. Y por supuesto que ese tipo de llamadita, pues a mí me pegó en el hígado. O sea, me sentí incómodo. Y por supuesto que lo primero que pensé fue que Don Pepe Garza le había llamado a Rancherito. Le había hecho alguna sugerencia. Entonces, vaya la redundancia, ¿verdad? Pensé eso y dije, pues que a todo dar. A lo mejor sí lo hizo, pero aquí la onda es que Don Pepe ni en cuenta. Don Pepe Garza ni en cuenta. El único que sabe o que sabía es la gente que lo rodea, que son sus managers o la gente que lo rodea. Vaya todos, que es Benito, que es Canagladis, este Oswar, que es Don Rudy Gamaliel, son los tres mosqueteros que lo traen moviéndolo como un titiritito. Le jalan un cable, le jalan otro y el muchacho tiene que mover las manos cuando le están jalando. ¿Verdad? Y lo digo textualmente porque hasta ahora me he dado cuenta, hasta ahora me he dado cuenta el por qué se nos ha complicado tanto y por qué, bueno, el por qué se nos complicó porque en este momento el muchacho está súper decidido a romper e incluso su relación con ellos. El muchacho está súper decidido a romper una relación con Canagladis, con Rudy Gamaliel y con todo el equipo que inicialmente empezó con él. ¿Por qué lo quiere romper? Sus razones las tiene. Es manejado, no es manejado correctamente y por supuesto que frenado en los momentos de tomar una decisión buena, que es manejado hacia hacer una llamada indiscreta para que Pepe Garza lo escuche, o sea, esa no es la forma. Si tú eres profesional, pues mándale un correo electrónico a Don Pepe y dile, oiga, pues tenemos a Rancherito, ¿qué le parece si hacemos una colaboración con uno de sus artistas? ¿Alguna situación ahí? Aquí la onda es que la onda es que ellos lo hicieron agarrar un teléfono celular a Rancherito calibre 58 para que hiciera ese video y ese video lo hace ver como un tonto porque obviamente Don Pepe ni cuenta, obviamente la gente se empieza a burlar que Don Pepe no te va a aceptar, que tú crees que Don Pepe acepta memeros, que Don Pepe no acepta payasos, que Don Pepe no acepta gente principiante y pues es un golpe más a sus aspiraciones, a sus sueños de este muchacho y más un golpe más a mí que por supuesto no era necesario por lo más mínimo hacer ese video simplemente para hacer unas vistas, esa donde yo voy siempre, que acabamos queriendo hacer videos, esa gente, esa raza para hacer vistas, para crear, para vender y para hacer más, entonces en ese momento que ellos hacen eso pues acaban también con algo de mí porque en realidad yo estoy aquí parado como un poste, o sea yo no tengo ojos, no tengo, no siento, no tengo corazón, entonces plancarte que silbato se está tocando dentro de esta orquesta, ahí es donde bueno ya entra la situación de que yo si tomé el teléfono el día de hoy, yo ayer hice un video aquí en Tierra Cali TV, por supuesto ese video tocaba el tema de que Rancherito estaba buscando a Pepe, pero hoy este día me adentré más a la situación, este día me puso más las pilas en revisar por qué hizo este niño ese video, Rancherito está desesperado, pero no es ya ni de éxito, Rancherito está desesperado, está mal atendido, está mal dirigido, está mal abrazado, el muchacho fue dirigido hacia donde se quiere como un titiritito que le jalan, el títere que le jalan los cables, ahorita la prioridad pues es Farruko Pop, o sea, así de fácil, ya al muchacho no le hacen contenido, no le abren una cámara, como el muchacho no sabe editar videos, no sabe, no sabe crear su propio contenido, sus propias videítos de música, o crear música, él ya no le van a hacer videos, entonces, ahora es Farruko Pop, el muchacho es el que les interesa, es el que ya ni el otro muchacho que canta también bonito, este, Reinaldo Choc, ahora es Farruko Pop, ¿por qué? Pues porque el muchacho este, es nuevo, pues sabemos de antemano su situación, de antemano sabemos de dónde viene, cómo viene, las aspiraciones que tiene, el muchacho tiene ganas también, pero es nuevo, pues, o sea, no está tan gastado dentro del cuadro, este, se puede decir del círculo que se rodea a través de estas compañías, que obviamente, pues es hacer contenido, la gente poco a poco va entendiendo qué significa contenido y qué significa música, entonces, es lo que yo, es lo que, a lo que yo estoy apostando, mucha gente me ha dado la razón en que dicen Plancarte, ha reconocido que Rancherito es un influencer y mucha gente que sabe de influencer, sabe que digo la verdad, pero Plancarte cree en Rancherito, considera que sí, que Rancherito puede llegar muy lejos, que le pueden crear un buen tema, dos buenos temas, un buen disco, Plancarte confía en Rancherito, Plancarte confía en que Rancherito la puede lograr, entonces, entonces, mucha gente cree en mí, por eso se llenan mis bailes, mis salones donde voy, porque mucha gente cree, sabe, y aunque mucha gente de puro cotorreo les digo, les voy a traer a Rancherito y gritan ¡no! Pero ya en las fotos me dicen, tráetelo, tú tráetelo, o sea, échale la mano al patojo, dicen, échale la mano, que se venga para Estados Unidos, que pruebe suerte con los americanos acá, y la neta, a mí me da gusto, porque es un chamaco con muchos sueños, lastimosamente el muchacho muy mal dirigido, incluso tiene problemas financieros, tiene problemas personales de salud, este, tiene broncas el muchacho, si ustedes se fijan, sus páginas están muertas, ya no se le graba a Rancherito, Rancherito está muerto, Rancherito está muerto en las redes sociales, no es justo, no es justo de pronto que cuando alguien está solo, cuando alguien ya se siente jodido, este, que no supo cuadrar bien su vida, que no supo equilibrar bien su negocio, no es justo que todos le pongamos un pie en la cabeza, la verdad, no es justo, yo no lo voy a hacer, yo me comprometo que no lo voy a hacer, yo ya dije que lo voy a hacer y lo voy a hacer, no le hace que tal vez me dejen de seguir algunos chapines por causa de apoyar a Rancherito, porque es un muchacho que yo veo que está mal dirigido, que por supuesto tiene broncas y por supuesto desde que él entró a esta compañía, obviamente, pues desde allí ya tiene que hacer lo que ellos digan y qué bueno, qué bueno que le ayudaron, sí, yo por eso también le he dicho, si tú te vienes para acá, no los olvides a ellos, yo sé que sí, pero también no se vale, a veces, no se vale, no se vale, a veces, a veces, este, ¿por qué no traerlo allí con Farruquito, que hagan una colaboración con Rancherito y que se avienten una canción y que, y que pues haya ganancias para todos, que no me los, no lo dejen solo y la verdad, honestamente, yo hablé con él hoy en la tarde, hablé con Rancherito Calibre 58 y por supuesto, está súper agüitado, señores, o sea, el morro, el muchacho, está jodido, la verdad, está jodido, está jodido, él me prohibió, que yo hablara de lo que hice por él hoy, ¿me entienden? No les voy a hablar porque él me prohibió, me dijo, esto es entre usted y yo, pero estoy jodido, nomás así se los dejo de tarea, para que ustedes lo sepan, no necesito especificarlo para que no se haga chisme, pero Rancherito me pidió apoyo este día, yo se lo, yo me moví, lo hice con mi gente de México, tengo las pruebas, pero no las voy a enseñar, porque eso es ilegal, yo, él me lo dijo a mí, me dijo nomás que es entre usted y yo, y yo nomás les estoy diciendo a ustedes, ¿por qué les digo esto? Para que ustedes sepan que el muchacho tiene problemitas, y esos problemitas son los cuales yo le he querido ayudar, le he querido ayudar, poco a poco, y este, y va a parecer tonto, y va a parecer de mi parte muy malo, porque ahorita en este momento yo lo hubiera de abandonar y le hubiera de decir, ¿sabes qué? Tú te metiste en esas broncas y esa es tu bronca, no es mía, no es de HP, no es de Iván Flores, no es de nadie, esa bronca es tuya, tú te la aventaste, tú sal como puedas, pero la mera neta a mí me da mucha lástima, me da mucha pena ajena dejarlo en ese estado. Si él le hizo el llamado a Pepe Garza, es porque prácticamente le pusieron el celular y el relato que tenía que decir, en realidad no lo hizo porque él lo quisiera, te digo, te lo repito, casi les aseguro que no conoce ni cuál es la trayectoria al señor Pepe Garza, no la conoce, entonces si él lo hizo, que incluso mencionó a José Torres que porque Pepe Garza y José Torres habían hecho un contrato y que lo había ayudado, que lo iba a ayudar y que él quería estar ahí, o sea, algo completamente fuera de orden, o sea, fuera de orden y de sabiduría, como si te dijeron, tú nomás di esto, di esto y de esto y dale para adelante, y si ustedes me cachan, o sea, si ustedes me cachan y me entienden lo que yo les estoy diciendo, tiene un problema, problema, dos, tres problemas, entonces, la gente de Guatemala, pienso que es el momento de que no lo castiguen tanto, la gente de su país, yo no digo la de México porque pues en realidad la de México pues ayuda a sus artistas, los de Guatemala que ayuden a los suyos, los de Honduras a los suyos y no se apoyan entre ustedes, la mera verdad que estamos haciendo aquí en este mundo. Muchos, igual cambiando la hoja, han criticado mi postura porque yo estoy aquí un poquito hablando mucho de Elizabeth Ciprián, de Rancherito, de Reinaldo Choc, de todo este rollo y según ustedes, yo no he apoyado a la gente de Michoacán, entonces, o no me he puesto ahí tantito a voltear a Michoacán, pues están súper equivocados, porque de Michoacán, ahí se los repito y se los vuelvo a recalcar para la gente que no lo sabe, allí está este, el trámite en camino, bueno, ya tengo una visa de una banda que este, se llama Mazatelecos, de Mazatlán, Sinaloa, está saliendo con HP, por ahí, ya esa ya salió, esa visa ya salió, ahí viene también lo de Luisillo Pineda, del que andaba con la banda fascinante, también viene, este, también viene lo de, obviamente lo de Iván Flores, que es también Michoacano, por supuesto, también viene de Oaxaca, el grupo Soberano, de Tierra Mixteca, la fuerza de Tierra Mixteca, de Guerrero, viene el único guerrero, entonces, vaya, es una fila de gallos, ahí que tengo listos para, para darle con todo, entonces, no, este, no, 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 no salgan con eso, por favor, mejor, ubiquen bien mi plática, mis historias, y créanme que, mucha gente, mejor, más vale que me conozcan personalmente, mucha gente que incluso trabaja conmigo, este, yo sé que todavía no confían en mí, al 100%, porque obviamente esto es un trabajo de ir y venir, y de pronto no tenemos tiempo ni de cotorrear, pero aquí se queda, la gente, que trata de esforzarse por notar los resultados, porque en este mundo a veces somos tan, somos tan diferentes, tan difíciles, que a veces no, no, no queremos voltear a ver más allá, nomás lo que ven nuestros, nuestras naricitas, entonces, ahí tienen los creyentes del poder, un año de trabajo, estuvieron con, con Tierra Cali, para que tú le des un año de trabajo a un grupo, no hay una compañía que lo haga, y menos, que no los tengan firmados, los creyentes del poder se van, ya me entregaron la carta de su despedida, los creyentes ya están listos, se van a ir, no sé con quién, yo no les voy a preguntar, ojalá tomen la mejor decisión, porque obviamente conmigo no les queda de ver ni un cinco, ni un dólar, entonces, ellos se van, y si otro llega y les hace la vida de cuadros, es su decisión, no mía, hasta ahí, hicimos un buen trabajo, hasta ahí cumplo, igual, así está pasando aquí, el muchacho, Rancherito Calibre 58, está, solo, está solo, solo, completamente solo, Rancherito está solo, está, tenso, está, desgastado, Rancherito está, sin trabajo, Rancherito está, este, decepcionado, tiene problemas financieros, lo que ustedes quieran notar, y, y luego se preguntarán, y por qué, si tú le has dado dinero, ustedes tienen la respuesta, no puedo hablar más, ustedes tienen la respuesta, entonces, la gente que quiera, la gente que desea apoyar, al muchacho, es ahora, es ahora, denle la buena vibra, el buen like, síganlo, o sea, y más la gente de Guatemala, paisanos, son, son paisanos chapines, o sea, no me queda la duda, que hay personas buenas allá, y todo, ¿verdad? Compa, déjale leer un mensaje, que dice, mis respetos para usted, yo soy chapín, dice, con veinte y pico años, aquí en el norte, yo mando, a la B, a esa gente, no sirve para nada, pues sí, ahí está compita, pues leído su mensaje, que por ahí lo inclinó, lo picó, que se llama, pues fijar, lo fijó, entonces, dice, dice, para los creyentes, si tienen talento, dice aquí, pero los creyentes, Ángel Hernández, si tienen talento, sí, yo no digo que no, nunca se dijo que los creyentes, no tienen talento, o dije alguna cosa, es lo que les digo, porque voltean las cosas, nunca dije, no tienen talento, dije, terminaron nuestro convenio, o sea, y no había un contrato, nada más era un año, por su visa, y les abrí las puertas, ellos ahorita, ya sé que hay cinco compañías, que les quieren sacar la visa, tal vez, unas no lo logren, otras sí, a lo mejor tengan suerte, a lo mejor no, eso ya depende de su compañía, a mí me costó, sacarle su visa a ellos, mucho tiempo, porque era la primera vez, ya la segunda, esperemos, no sea tan difícil, porque pues el tiempo, es bueno, cuando ya es la segunda, visa, ¿verdad? Y este, y obviamente, pues dice aquí, los creyentes, si tienen talento, obviamente eso se consigue, paisano, los creyentes, cuando yo los conocí, en un humilde pueblo, allá de San Isidro, Matitlán, los muchachos, no tenían una grabación profesional, tenían, grababan, y hacían canciones, en su celular, y las proyectaban, a las redes sociales, y por supuesto, los seguía la gente, por la humildad también, y porque se iban al rancho, a sembrar maíz, todo esto, pero, venir a Estados Unidos, así tampoco, o sea, tenían que hacer una grabación, o dos, que calificaran para una visa, si ustedes no lo saben, un grupo no califica, para una visa, si no tiene un proyecto profesional, que se vea más profesional, no porque grabes, en tu celular, ensayando, porque estés, que seas humilde, eso vale aquí, aquí no cuenta de eso, aquí cuenta tu nivel profesional, y lo que vendes, en las plataformas digitales, cuánto has vendido, cuánta gente te ha visto, qué empresa te está patrocinando, eso también cuenta, que la empresa tenga peso, en Estados Unidos, y obviamente, pues, yo tengo amigos, tengo gente que me ayuda, y pudimos lograrlo, entonces, no descarten, no apachurren, ninguna posibilidad, de personas que están, ya sea México, Guatemala, Honduras, El Salvador, claro que pueden lograrlo, pero hay que hacer el equipo, el trabajo, el click, y eso, obviamente, se debe valorar, se debe valorar, ya si no, si no, este, se puede valorarse, hermano, pues la cosa, ya no, ya no tiene sentido, aquí me dice mi compa, de Tierra Cali, que el internet, algo está pasando con la red, ojalá y no, porque, pues a mí no se me ha atorado el celular, tal vez, a ustedes si les aparece, que está atorando, ahí, este, si me está escuchando, este, amigo, Iván Flores, ayúdame también, por saber, si está muy repetitiva, la saturación, o de plano, este, tengo que cortar, el video, pues lo cortamos, porque, pues si, ha estado mal el internet, porque está, hay mucha nieve, está lleno de frío, y aquí estoy encerrado, acalentadito, pero allá afuera está, la nieve a todo lo que da, y no sé si eso, le esté dañando al, le esté dañando a la, a la, este, a la señal de la red, ojalá, y bueno, ya me dice aquí, que ya se arregló, gracias, ahí amigo, Iván Flores, gracias por ahí, por el apoyo, saluditos, dice, saludos, para ahí, para todos ustedes, pues sí, como le digo, no hay más, que decir, yo la verdad, mi trabajo ahí está hecho, nada menos ayer, la carta, que me entregaron los creyentes del poder, obviamente, es una carta, donde ya ellos, están cerrando trato, ya no hay más, que tiempo con nosotros, yo tampoco los puedo obligar, porque primero, no tengo contrato, y segundo, no lo haría, jamás, no me interesa traer personas, que ya, este, tienen otras opciones, y que yo les diga, no, pues si no te quedas, este, vas a tener un problema, este, legal, ya cuando alguien, tiene otras opciones, y le parecen mejores, que las que tenía, me parece bien, que le den por su lado, y que tengan suerte, verdad, así es, yo creo que, yo creo que, estamos en un mundo, y en un tiempo, donde no hay necesidad, de todas esas cosas, en realidad, no hay necesidad, o sea, yo tengo mi negocio, mi trabajo, no necesito pleitos legales, no necesito nada de eso, lo que necesito, es credibilidad, abrazos, que me abracen, que la gente crea en mí, pero, por mí, por lo que soy, verdad, y que me conozcan, más a fondo, verdad buena, que me conozcan, y yo, no, te voy a decir una cosa, o sea, me da gusto, que las personas, cambien de ruta, me da gusto, que por ejemplo, los creyentes del poder, ahora, si le están dando, la, le están dando, a otra empresa, la facultad, de manejarlos, como lo hice yo, de ayudarles, que bien, ojalá les vaya bien, ojalá les vaya bien, que les vaya mejor, que como estamos ahora, porque de todas maneras, si se van, es porque creen, que van a mejorar, que va a haber una mejoría, se puede decir, diferente a la mía, que la mejor, en lo que yo hice, en un año, esa persona, lo va a hacer en dos meses, tres meses, posiblemente, se piense así, y si es así, que a todo dar, la verdad, que a todo dar, la verdad, que a todo dar, me daría gusto, que en tres meses, los muchachos, anduvieran doblemente, como andan hoy, que se les dio, toda la atención, tuvieron una gira, espectacular, les fue bien, este, se les pagó, si no hicieron, si no ahorraron, ahí, si ya no es mi cuento, así de fácil, porque, pues luego, los artistas, se llevan el dinero, se llevan todo, para México, y luego, se ponen allá, este, negocios, les va mal, alguna cosa, y ya luego, quieren echar la culpa, quien los llevó para acá, no, aquí, cada quien, con su costalito, hace, lo que cree, que está bien, y si le va bien, es porque su cabecita, le ayudó, para hacer cosas, después de aquí, ya de aquí, te vas bien, pero quien sabe, más adelante, sigas bien, ese es el punto, esto es un reto, aquí estamos en un reto, y el reto es grande, y como les digo, Rancherito Calibre 58, es un muchacho, que está gobernado, que está obligado, que está firmado, allá en Guatemala, obviamente, su salida, no ha sido fácil, y si él le dicen, abre la cámara, y di esto, lo tiene que hacer, porque él no es el, el, el mero mero, entonces, ayúdenle, la gente de, de, de Estados Unidos, échale una mano, ahorita, es cuando se puede, y obviamente, yo hablé con él, hace rato, y yo sí le dije, ¿por qué hiciste ese video? Si tú sabes, que ya tenemos un trato, y que ya estamos avanzando, estoy desesperado, yo no sé qué hacer, no puedo, no puedo decidir, tengo problemas, así, así, entonces, yo me diría la tarea, decirle, ¿en qué te puedo ayudar? Pero, tranquilo, ya estamos aquí, tenemos que salir a este toro, me contó dos, tres cosas, que obviamente, fue donde corroboré, y dije, cuidado, este muchacho, este muchacho, está, pues, mal, financieramente, en todos lados, cuando es un muchacho, que debería tener su lanita, porque, pues, ha ganado, ha ganado lana, le han pagado, o sea, y ustedes saben, a qué me refiero, se le ha dado dinero, entonces, ¿qué pasa? Malas administraciones, lo que tú quieras, hermano, que tú quieras, somos seres humanos, débiles, obviamente, tenemos sueños, somos débiles, somos personas que nos encanta gastar también, y no sabemos cómo, y de pronto, nos quedamos sin lana, ¿verdad? Entonces, yo lo que opino, que este muchacho, en este momento, yo lo califico, como una víctima, en este momento, yo estoy hablando directamente a la cámara, y solicitando, el apoyo, nuevamente, los chapines, que le disculpen una barbaridad, que dijo en un video, de veras, si todos cometemos errores, viejones, les echenle una disculpa, no, no lo, no lo, no lo crucificen, de todas maneras, es un muchacho con sueños, y obviamente, no es un muchacho que vive, como se ve en las redes sociales, él, tiene sus carencias económicas, muy cañonas, nada, entonces, echenle la mano, echémosle la mano, yo estoy dentro de este barco, yo me subí a este barco, y por supuesto, que voy a manejar el barco, hasta donde yo pueda, de igual manera, todos los grupos de Michoacán, que me miran, y que escuchan, que rancherito, este, están en la filita, todos, los grupos de Michoacán, los que yo traigo, porque luego salen con que, pues es que, solamente a mí no me voltea a ver, y yo estoy con HP, pues te esperen en su línea, porque de todas maneras, tampoco quiere decir, que rancherito, mañana se le va a sacar la visa, esto es un proceso, y por supuesto, va a salir primero, la de otros, que antes que la de él, y, lo que yo quiero, de la gente, que cree en mí, es que siga creyendo, y que se quede tranquilo, porque en verdad, tampoco, tengo la culpa, de los problemas financieros, de algunos de mis artistas, vaya la redundancia, Iván Flores, y yo sé que me está escuchando, Iván Flores, ahorita ya no está pobre, Iván Flores, ya tiene, tampoco está rico, para que no la vayan a dibujar, de otra manera, Iván Flores, económicamente, ya no está mal, ya tiene su carro, tiene su casa, su departamento, Iván Flores, ya está moviéndose, con HP, entonces, este, si Iván Flores, empieza con su gastadero, con su minadero de lana, con que ya se va, con Paris, que se va con mujeres, que se invita, 20 amigos, les invita, de todo, ahí, se ponen, borrachos, y la fregada, y al rato hasta, se accidenta por ahí, y luego cae al hospital, Plancarte, ayúdame, Plancarte, no me dejes, o sea, cómo va a funcionar, por eso yo les digo, yo no tengo la culpa, tampoco, de que algunos grupos, de Michoacán, que no tienen visa ahorita, porque hicieron muchas cositas, que no están bien, y obviamente, los castigó migración, esa no es culpa de Plancarte, esa es culpa de ustedes, pero se les hace fácil decir, no, que Plancarte, no nos hace caso a nosotros, solamente a otros, sí, pero ustedes tuvieron la culpa, los chavos de Tierra Caliente, los chavos de Tierra Caliente, es un grupo, del cual, este, ni tienen nada que decirme, los chavos de Tierra Caliente, Lalo y todo el grupo, porque un día, se me pusieron mafufos, y un día, se me pusieron bravos, los chavos, porque, y precisamente, cuando íbamos para, para Guatemala, que precisamente, iba a ver a Rancherito, fue el año pasado, parece que fue en noviembre, y, y este, y, y hasta me tocó llevarme a Lalo, porque andaba bravo, que porque todo el mundo sabroso, que porque no les hacía caso, pero yo no tengo la culpa, ellos tuvieron la culpa, de que les negaron la visa, porque ellos no, no dieron algunos documentos a tiempo, alguna información especial, del grupo chavos de Tierra Caliente, por supuesto, no caminó, el, no caminó, el proceso, entonces, eso no es culpa de HP, no es culpa del equipo, de Estados Unidos, eso no es culpa de nadie, es culpa del grupo, entonces, les hace fácil, echarme la bronca, y decir que yo soy el malo, que, o que soy convenenciero, no, eso no es convenenciero, soy realista, yo no soy migración, yo soy HP, migración es otra cosa, migración requiere de documentos, y de, de, de papeles, de, de estatus, migratorios perfectos, donde no puedes haber cometido algún problema, y entonces, si tú, si tú no lo, no lo haces, yo no puedo ayudarte, sin embargo, lo dijeron, y empezaron con sus murmuraciones ahí, y acabé llevándome al muchacho de los chavos hasta Guatemala, igual que el Ivancini, Ivancini también andaba pelado en noviembre del año pasado, y dice aquí, vale, el Ivancini está enfocado, pues ahorita sí está enfocado, ahorita sí, pero en noviembre, que en noviembre les puedo contar otra cosa de Iván Flores, Iván Flores tampoco estaba enlineado, o preparándose para algo más, o sea, nomás están como cuando el pajarito quiere la comida en la boca, y no se mueven, me tocó ponerle una santa regañada, luego fuimos a Guatemala, y le dije, si no pierdes la vergüenza, si no te enfrentas a la vida como debe ser, Iván Flores va a seguir siendo el mismo, el mismo chico que tiene sueños, pero que no lucha por ellos, ahorita Iván, y él lo sabe, con el apoyo de HP Ranch Music, o sea, el equipo, Iván está, en un momento listo, relajado, donde ya puede preparar su música, donde puede preparar su siguiente éxito, y para arriba, entonces, pero si se hubiera desesperado, nos peleamos en noviembre, y empieza a pelearse conmigo, yo con él, no digamos que feamente, pero empiezan las diferencias, entonces Iván se atranca, se atranca solito, y eso no es mi culpa tampoco, es culpa de él, de igual manera los chavos de Tierra Caliente, es su culpa, no es la mía, y ellos lo saben, y pueden, si quieren, mañana saquen un video diciendo, y comentando, pero es su culpa, Lalo mismo lo sabe, que fallaron, en una de las últimas visas, ya la otra fue, realmente les falló también, causa de que les falló una, la siguiente también, les falla otra vez, porque les falló la otra, esto es una cadena de errores, es un, eso es un dominó, pues, entonces, como cuando se cae el dominó, fichas de dominó, así que, pues ahí está la cosa, y si hay mucha gente, aquí por ejemplo, este caballero, que está aquí comentando, deja de ver, creo que ya lo perdí, que no quería que comentara, comentara su rollo de él, salud, desde Arcelia Guerrero, dice, los que hablan mal de rancherito, lo van, le van mal en la vida, eh, pues, oficialmente, oficialmente, yo les comento, y se los pido corazón, el muchacho tiene broncas, financieramente está tronado, este, aunque se le haya dado, apoyo económico, por todos lados, cantidades, él no es el dueño, pues, no es el dueño, muchacho, lamentablemente, las cosas siempre se van así, entonces, ahorita, yo pienso que mi deber, es dirigirlo un poco, más de lo que estamos haciéndolo, y que vaya avanzando, su, su asunto de él, y que próximamente, hagamos contenido, pero para él, para que él, pues también se aliviane, y obviamente, pues, yo no que pueda ayudar, económicamente, viejón, el dinero va y viene, yo no, yo no gano mi dinero, para guardármelo, yo lo gano, para moverlo, para invertirlo, para crearlo, para que, algo sirva, a la siguiente mano, y, yo sé que, no ocupan ellos tanto, como para regresármelo, en realidad, hacen un par de trabajos, seis, siete trabajos, hacemos equipo, y él, por supuesto, que todo lo económico, regresa, viejón, lo único que no regresa, es la vida, la salud, es más importante, eso sí, cuando ya vas rumbo a la muerte, no hay nada que te detenga, eso sí, no hay retorno, y por supuesto, lo que es económico, sí, aquí lo que importa más, es lo espiritual, ser una persona, toda madre, o sea, llevártela bien, con todo mundo, y pues crear un sol dentro de ti, que ilumine al dos, tres personas, eso es lo más chingón, ¿verdad? Vale, Ivancini se puso triste, cuando, vio el video de Rancherito, cuando le hablaba a Pepe Garza, por supuesto, se puso, te pusiste triste, pues yo me puse más, porque, obviamente, ese video, nos abría, a los de HP Rancho Music, tu Iván Flores, es como si Iván Flores, ahorita le llamara, a Pepe también, que, que oye Iván, no, no me, no me, no me quieran hacer morir, en una noche, si me entiendes, este, eso es feo, pues ahí, ahí está la cosa, dice, ¿cómo andas ayudando a ese indio, si no canta ni madre, dice esa gente, no, quién sabe quién, es un punto de vista, de 20, cada quien, dice, tómalos a pecho, dice, pues ahí está, mi gente, eh, queda, queda confirmado, ahí, como les digo, este, ojalá, a toda la gente de Guatemala, pues ahí le encargo, ¿verdad?, que si se puede echarle la mano a este muchacho, un apoyo económico, no se los pedimos, porque en realidad, es muy feo eso, pero, nosotros aquí, como empresa, sí lo estamos apoyando, pero está solo, está solo, ahorita que entró Farruko Pop, pues viene el muchacho con todo, es más viral, y es lo que le interesa, pues a nuestros socios allá, nuestra compañía socia de allá de Guatemala, les digo socios, porque de alguna manera, no se pueden mover tampoco, les interesa lo viral, y por supuesto, pues eligieron a Farruko Pop, así de fácil, y el amigo rancherito ahorita, pues está como en la lona, pues sentado en la banca, entonces se le hace fácil, pues obviamente recurrir, a su servidor, para solicitar algún apoyo, por supuesto, un apoyo también moral, porque eso también se ocupa, y obviamente, que le dijera, cuánto tardaría en sacar música, en hacer y deshacer, acelerado, pues queriendo ya, tener algo más, y obviamente, pues eso, también, este, también este, pues son, son cosas que, que no son rápidas, pues, ¿entiendes? Don Rudy, se le está ensartando, a sus artistas gacho, dice, se las está ensartando, pues una opinión, que no, la tengo 100% segura, viejón, pero obviamente, pues sabemos que son socios, y que rancherito, pues es su artista, así de fácil, es algo que ya todo el mundo lo sabe, no lo estoy diciendo de, porque yo, me lo estoy inventando, entonces, llega un momento, que el artista se siente ahorcado, se siente jodido, se siente, desamparado, frustrado, y más ahora, pues le habla Pepe Garza, pues todavía se andaba echando otro problema, porque imagínate el problemón, ya conmigo, decir, oye, pues rancherito, no jodas, no es por ahí, papá, pero gracias a Dios, yo pienso que las cosas van a estar de lo mejor, y por supuesto, este, échale una mano con su apoyo, a ustedes, gente de Guatemala, siquiera la gente de Cobán, toda la gente por allá de, este, de, de, pues cerca de donde él vive, de donde nació, creo que nació en Quiché, no sé por allá, pues que le echen la mano, y le apoyen al muchacho, o sea, ahorita está, todos pasamos por ahí, y en algún momento, todos caemos viejones, y todos tenemos, cuando damos un tropiezo, y nos vamos al hoyo, y nos queremos salir, siempre ocupamos una mano amiga, ya sea para darnos un abrazo, ¿verdad? este, y algo, algo, pues, como quien dice, eh, un aliento de vida, ¿verdad? Porque ustedes nunca saben, en realidad, qué tan grande es el problema del artista, porque el artista nunca va a decir, o el cantante, o el influencer, como ustedes le quieran llamar, nunca va a decir, este, qué tiene en realidad, se la, se la guarda uno, pues, se la guarda, ¿verdad? se la guarda uno, ¿vas a ayudar a Rancherito todavía? dice Mario, sí, claro, eso es lo que estamos hablando, que Rancherito necesita ayuda, necesita apoyo, necesita apoyo moral, apoyo de amistad, de amigos, de, de cotorreo, el muchacho está solo, o sea, está solo, está, está jodido, pues, está jodido, está jodido el vale, en todos los ámbitos, como ustedes lo quieran ver, qué bueno, que me di el valor de hablarlo, soy el único que tomé el micrófono, y lo hizo, sé que me puedo meter en problemas, con sus compañías, porque a lo mejor van a decir, oye, pues, eso no se hace, nos estás quemando, nos estás sacando la verdad, pero ya la gente sabe, sabe, cómo, cuál es el juego de ellos, ahí, de todos los socios que traen ahí, entonces, ya nomás lo estoy como reiterando, ¿ah? Así que, pues, mi gente, ¿qué les puedo decir? La verdad, honestamente, los que puedan ayudarlo, el muchacho está solo, está jodido, está desamparado, yo hice lo que pude este día, le eché la mano en algo, desde aquí lo ayudé, moví la gente de México, para que lo ayudaran hasta Guatemala, que se pudiera hacer algo, se hizo, gracias a Dios, el muchacho está agradecido conmigo ahorita, e incluso dijo una palabra, que nunca había dicho, patrón, así me dijo, me dijo patrón, ya no como antes él se refería, ella siempre me decía, ¿qué onda mi compa? Algo así decía rancherito, ahora se refirió a mí diciéndome patrón, patrón, el respeto, porque en el momento difícil de su vida, le aventé una buena mano, así que yo creo que vale la pena, que ustedes lo valoren, y por supuesto la gente de Guatemala, se aviente una miradita para allá, y pues echen la mano, pero directamente al muchacho, echenle la mano a él nada más, a él, personalmente a él, ya no a nosotros, yo que soy parte de él, ni a sus socios, directamente a rancherito, que sea con él ahí, oiga, con todo cariño, Dios nos bendice a todos, y por supuesto, ya estamos bendecidos, teniendo salud, teniendo paz, teniendo tranquilidad, y por supuesto, muy buena vibra, bendito a Dios que seguimos aquí vivos, que estamos aquí trabajando, y por supuesto, agradecidos con Dios, Padre Santísimo, con nuestra Virgencita, y con todos los ángeles, gracias a todos, seguimos aquí vivos, así que bendiciones a toda su familia, viejones, por supuesto, como les comentaba algo, fíjense algo, ya por último, para cerrar el caso, para cerrar el caso, les iba a comentar que Bien,